Cande le tiró follow hace unos días. ¿Será que vuelve la pareja más hegemónica de Argentina? Igual la Cande ahora subió muchos niveles. O sea, mucho. Yo cuando estaba con ella, no sé si... O sea, para mí ahora está full... Pasa que tenía 18. Esto es un facto. Ahora ya tiene 21. Las guachas a partir de los 21 entran en su prime. 19 tenía, bueno. Ahora tiene 21, claro. Las guachas a partir de los 21 años... Entran en su prime máximo, amigo. Y en adelante. Pero ¿por qué te dejo de seguir aquí? Les cuento la verdad de lo que pasó con Cande Gallo. Les cuento la verdad. ¡Le voy a contar la verdad! ¡Le voy a contar la verdad! ¡Le voy a contar la verdad! ¡Fue! Les cuento la verdad. Total, si se enoja, se enoja. Y pues, no pasa nada. Yo sé que no va a volver a pasar nada. Historia de Time. A mí me seguía la Cande. En verdad todo empezó por el clip eso. Que me estaban pasando el clip por acá, por el Discord. Y hay un clip de ella que... Nada, que yo agarré y dije... Y me regalé. Dije, no, me regalé. Y ahí me empezó a seguir la mina. O sea... Haber sido un pajero... Sirvió, muchachos. Haber sido un pajero sirvió. ¿Entendés? Y ahí me empezó a seguir. Y de ahí... Nada, hablamos. La invito a que salgamos. Pum. Mandé mi chofer. Vino a la Dolfina. Pero ya comimos sushi. Tomamos algo. Fuimos a jet. Nos quedamos de risa. La pasamos de 10. Y después... Nos íbamos a encontrar en una fiesta... De... De Fer Palacio. La semana siguiente. Ahí la pasamos de 10. Todo increíble. Y... Pero yo estaba muy traumado con la mujer en ese momento. ¿Entendés? O sea... Está todo bien. Era hermosa, divina. Bella, repiola. La mejor. La número uno. Pero yo estaba traumado. Yo estaba traumado. Como ahora que no me gusta estar con ninguna mina. Y que no estoy con ninguna mina. Que eventualmente en algún momento... Pasaré ese trauma. En ese momento estaba traumado. ¿Entendés? Nada. Que te veo. Te doy un beso. Que toque el otro. Se hace esa fiesta de Ferpa. Y había otra fiesta. Estaba Aura. Y yo quería ir a las dos fiestas. ¿Entendés? Pero esto es despilotudo. Todo lo que hice. Y soy un idiota. Y por eso nunca conté esto. Y la cosa que... Ella va a la fiesta. Yo voy a la fiesta. Ella me manda una foto. Yo estaba en el ultra VIP. Porque yo era muy amigo de Ferpa. Y estaba como en un... No era el ultra VIP. Era como un sector que estaba Ferpa y los amigos nomás. O sea, ella estaba en el ultra VIP. Y yo estaba como en un sector que estaba Ferpa únicamente. Y me manda una foto que estaba ahí. Como diciendo... Te vi. Y yo le digo... Y yo no sé. De nada los vagos se manejían. No, que vamos a Aura. Que vamos a Aura. Que toca no sé quién. Y me fui de la fiesta. Y la guacha en el momento que pone... ¿Dónde estás? Dije... No, me fui. Entonces fue como que quedó como que... Tipo, habíamos quedado en vernos ahí. Y yo ni fui a saludarla. Tipo, o sea... Me fui. ¿Entendés? ¡La cagué! Amigo, la cagué. La gosté, literal. La gosté. Literal. Y de ahí la intenté remar. Pero ya está. Una vez que le tirás esa a una guacha. Más siendo una guacha como esta. Es imposible. Esta mina no te da una segunda oportunidad. Es una realidad. La cagué. Obvio, boludo. O sea, imagínate. Mira mandando una foto. Yo, el mínimo, ir a saludarla. ¿Entendés? O sea... En verdad era que íbamos a estar juntos anoche. ¿Entendés? Y me fui a otra fiesta. ¿Entendés? Al pedo. Porque la otra fiesta sí estaba buena. Pero no gané nada. O sea, era otra fiesta simplemente. ¿Entendés? Y... Sí, vaya. Estaba bien en esa fiesta. Estaba con Palito Castillo. Estaba... Que la fiesta de Ferpa siempre éramos los reyes. ¿Entendés? Y bueno, nada. Y de ahí... Intenté un par de veces remontar. No, 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 no. Me di cuenta que la mina no me iba a perdonar nunca la que le hice. Claro, imagínate. Tiene todos los vagos del mundo detrás para que venga yo. Y encima la agoté. Chau. Y de ahí dije... Bueno, la dejo de seguir. Sin total ya no va a pasar nada. Para estar viéndole la foto, las historias. Y que no me pase cabida. Y ahí fue que la dejé de seguir, boludo. Pero esto fue 2022. Fue una banda. Entonces, que me haya seguido el otro día. Dudo que me haya... O sea, no sé por qué me estaba stalkeando. No sé por qué. Pero esa es la verdadera historia, gente. Esa es la verdadera historia. Tras la muerte de Kandoki. Tras la muerte de Kandoki.